Yo tuve la dicha de conocerlo cuando él era bailarín y tenía su academia de baile y fue siempre una bella persona y siempre yo decía que un hombre guapo porque tenía un cutis tan precioso, un pelo hermoso y aún así después de difunto sigue siendo hermoso. Él fue, según él, un ser de luz que pasó por este plano y trajo un mensaje, un legado de paz y de amor. Él siempre dijo, yo nací, yo ni nací ni morí, pasé una estrella fugaz. Walter era una persona que no pasaba, como se dice, inapercibido. O sea que Walter, aunque no estuviese vestido y esas cosas, pasaba y todo el mundo tenía que quedarse mirando porque era como un aura que tenía que reflejaba mucha luz. Yo espero que esté bien contento. Nos está viendo a nosotras que estamos tan bien, nos ha fortalecido. Es verdad que de vez en cuando nos quebrantamos y se nos hace fuerte. Walter Mercado es mucho más que un hombre. Walter Mercado es amor, es paz, es comprensión, es compasión, es tolerancia, es romper fronteras y atreverse a lo que uno nunca se atrevió a ser uno mismo. Gracias. 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 Gracias.